Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal Bueno, como habéis visto en el título, hoy os traigo la actualización de mi pulsera de Sofil barra Pandora, porque tengo varias marcas mezcladas en la pulsera y bueno, pues nada, que me lo habéis pedido... bueno, yo os lo propuse en uno de mis vlogs y me dijisteis que sí, que os apetecía así que nada, nos vamos a ir a la mesa para ir viendo en detalle cada char y explicaros un poquito qué significado tiene para mí, de qué marcas son y qué me parecen y todas esas cosas, así que vámonos a la mesa Bueno chicas, antes de comenzar pediros disculpas si escucháis de fondo como aguas y cascadas es que es la pecera de Femme Cantero y bueno, para eso, antes de ir con cada char, deciros que yo llevo la pulsera que es de Sofil ¿vale? es de la marca Sofil, es una marca que emita a Pandora y la llevo en conjunto con esta pulserita de pelotitas de plata que es de una tienda local, pero que podéis encontrarla en todas las joyerías y platerías porque es bastante común me dio la idea mi hermana Alba que lleva también una con pelotitas mucho más finitas pero bueno, al ser tan finita la que lleva ella se le ha roto y la mía la verdad es que está intacta y me gusta mucho la combinación de ambas y bueno, pues vamos a pasar a ver los charms que tengo bueno, no voy a sacar los charms para mantener básicamente el orden que tengo porque me gusta mucho, pero bueno, yo creo que así lo veis perfectamente este char de aquí es de Sofil fue una colaboración que hice por cierto, antes de continuar deciros que estoy sola en casa y me he tenido yo que abrir la pulsera me ha costado un montón, me he tenido que ayudar de las tijeras porque el cierre es bastante bueno así que, oye, por esa parte que sepáis que aunque no sea la pulsera de Pandora los acabados son exactamente iguales porque mi hermana sí que tiene la pulsera y la he podido comparar y el cierre es bastante bueno y yo diría que es igualito que el de Pandora así que por esa parte podéis estar tranquilas bueno, comentaros, este char de aquí es como un bichito y bueno, ya sabéis que yo en mis redes sociales me llamo bichito with love y bueno, pues me cogí este char porque, bueno, me representaba un poco, ¿no? tiene un corazoncito de pedrería en medio y por esta parte de aquí, bueno, pues tiene como la cabecita del bichito y unas alitas luego tengo este que se me rompió que también era de Southfield y colgaba una huellita entonces solo se me ha quedado lo que es el agarre y la huellita la tengo ahí a ver si puedo arreglarlo este de aquí es un cristal de Murano en rosita me lo regaló mi suegra una navidad y bueno, básicamente ya me regaló este tono porque ya vio que tenía alguna piedra ya en rosa y me la regaló por conjuntar la pulsera es de Pandora y la verdad es que bastante bien aunque tengo que deciros que del roce con otros chans se le está perdiendo lo que es la marca que viene aquí en todos los chans de Pandora tanto por un lado como por otro cosa que a mí personalmente no me importa pero bueno, que sepáis que se borra este chan que cuelga un inicial que es la letra A es la letra de mi hermana, Alba y también es de Southfield tiene un mini, mini, mini brillantito justo aquí os estoy enseñando los detalles con el pincelillo que me resulta más fácil y tiene aquí un mini brillantito que no se le hace especial pero deciros también que bueno, yo siempre llevo la pulsera no me la quito para nada y la A se ha deformado un poquito veis que esta parte de aquí se ha deformado un poquito pero bueno, es del uso y la verdad es que los acabados están muy 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 bien y ya lleva como no sé dos años y medio y una cosa así la inicial ahí y a pesar de que se ha deformado un poquito está perfecta luego este es súper especial para mí es de Southfield y Southfield tiene la opción de que puedes personalizar algunos de los charms que tienen y yo en este caso puse una foto de Chloe que era mi perrita Carlina que primera que tuve y bueno por circunstancias de la vida ella murió y me dejó vacío muy 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 grande aquellas que me seguís desde hace mucho tiempo sabéis de lo que hablo y me encanta llevarla ahí y esta foto de hecho la tengo en el ordenador y uff, mirarla y todavía me emociono tiene una carita ahí preciosa y bueno, deciros que por detrás tiene el corazón brillantitos había uno que también en vez de brillantito podía ponerle alguna inscripción pero yo decidí cogerlo con brillantitos y este charm para mí es súper importante por eso la marca Southfield me gusta también porque tiene esta opción de personalizar los charm que al fin y al cabo es para hacer pulseras personalizadas y no sé esta opción me parece preciosa así que si os apetece llevar algo más personal aún en vuestra pulsera pues que sepáis que Southfield os da la posibilidad de poner una fotito y esto por ejemplo lleva aquí la foto pues ya os digo dos años y medio una cosa así y no se ha descolorido ni se ha perdido la imagen nada, nada, nada está súper bien esta este cristal en rosa fucsia me lo compré igual con mi hermana y bueno pues era como el color creo que era el color de la fuerza o algo así y lo tenemos las dos iguales en nuestras pulseras así que bueno pues me gusta mucho el color que le da a mi pulsera en conjunto con las que ya tengo y la verdad que me encanta este de aquí me lo regaló el año pasado FM Cantero para San Valentín era oro rosa y no sé si podréis apreciarlo en la imagen pero el oro rosa se le está como descamando como cayendo que sí que es muy bonito pero que que pierde el tono no sé si ahí lo veis mejor pero pierde el tono y se pone un poquito feo pero como es de San Valentín y me lo regaló mi amor pues me da mucha pena quitarlo pero no está tan bonito como cuando me lo regaló la verdad este es de Pandora al igual que este también de aquí y y no sé es muy bonito pero eso al ser oro rosa si fuera plata pues estaría mucho más bonito que así desconchado estas florecitas de cristal de Murano también me las regaló mi suegra porque ella sabe que me gustan mucho los 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 chas de Pandora y este me lo regaló también en un cumpleaños o en unas navidades no recuerdo bien y pues al igual como ella sabe que tengo la pulsera con bastantes tonos rosas pues me me regaló este con florecitas de tonos rosas y la verdad es que le hace un contraste de súper bonito a la pulsera este chance es uno de mis favoritos es una cámara de fotos que me parece también chulísima es de Southfield aunque ahora Pandora también tiene una camarita de fotos pero ya sabéis que a mí me encanta hacer fotos y y no sé me parece muy bonito muy original sobre todo cuando cuando a mí me la mandó Southfield que es todo lo que tengo de Southfield fue de una colaboración y es donde yo realmente empecé con a interesarme por las pulseras de Pandora y y no sé me encanta justo el objetivo es un diamantito y me parece precioso y bueno estos tres últimos chance que quedan son súper súper significativos para mí porque tiene mucho que ver con mi amaraza veréis os cuento este este chal de aquí yo lo había visto muchísimo pero estaba descatalogado cuando decidí comprármelo es como una pelotita con lacitos toda de lacitos o sea los lacitos forman la pelotita y me flita me encanta me parece precioso súper original pero ya os digo ya estaba descatalogado bueno pues justo el día que me hice el test de embarazo antes de hacérmelo tuvimos un puerto marina o un puerto banú puerto banús y había una tienda de una joyería que vimos que tenía Pandora y entramos y tenían el char y Paco me lo regaló y justo después cuando llegamos a casa me hice el test de embarazo y dio positivo y no sé fue pues eso súper emocionante y entonces este char me recuerda muchísimo a ese día y bueno son lacitos que luego ya más adelante nos enteramos que era una niña entonces es como muy significativo todo así que no sé me trae muy buenos recuerdos este este char y luego pues estos dos me los regaló mi suegra a estas navidades que este es el carrito de de Pandora que tiene aquí un corazoncito con un brillantito y no sé me parece precioso y bueno ella me regaló también esta pelotita en rosa pues no pues como simbolizando que viene una niña ¿no? y entonces estos tres char de aquí pues son como muy significativos para mí sobre el embarazo y la verdad es que les tengo especial cariño y bueno estas son mis estos son mis char comentaros que yo no tengo un especial cuidado con la con la pulsera yo la llevo siempre puesta no me la quito nunca y si tengo que limpiar limpio con ella me ducho con ella y todo con ella porque ya me comentasteis en alguna ocasión que que la veáis muy brillante que 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 es lo que hacía pues realmente ya os digo no hago nada si me tengo que duchar me ducho con ella le cae el jabón le cae el mixtol le cae de todo y está perfecta así que bueno a excepción de este de aquí que ya sabéis que al no ser oro o plata pues si tiene un baño de color en este bronce pues al final se le va a ir cayendo ¿no? pero que por lo demás yo estoy súper contenta tanto con las cosas que tengo de Pandora como con las cosas que tengo de Sophie la verdad es que ambas me parecen que tienen muy 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 buena calidad nada que envidiarle una a la otra y recomiendo ambas marcas para personalizar vuestra pulsera y bueno chicas esta ha sido mi pulsera como la llevo y demás y los cuidados que tengo con ella y todas esas cosas espero que os haya gustado si tenéis dudas o comentarios pues ya sabéis que podéis que podemos seguir charlando por los comentarios que en la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales especialmente en Instagram que es donde más activa estoy siempre y nada más que os mando un beso gigantesco y que nos vemos muy 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 pronto en un próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video.